Vamos a cargar todo para ir al show Bueno, Makana va cargando todo mientras yo voy filmando Esto es mi ejercicio de la semana Makana hace todo, yo solamente filmo, siempre hacemos así ¡Empieza a trabajar maldito! ¡Ay, lo siento! Manzeta está llevando todas las guitarras Casi estamos con todas las cosas Tenemos la guitarra del bajo Y tu maquillaje Bueno, tenemos que esperar el tren Por ahí llegamos tarde porque no calculamos el tren Bueno, ya conectamos todo Bueno, llegamos y estamos media horita hasta que llegan todos los chicos Entonces después los llevamos a comer a donde ustedes pongan la mesa Pon las papitas y esas cosas ¡Todos a comer! ¡Estamos comiendo! ¡Panceta! ¡Panceta! ¡Panceta está muy fuerte! ¡Panceta está muy fuerte porque está haciendo ejercicio ¡Ejercició! ¡Saca, trae tu pisate! ¡Precita un momento! ¡Inhala! ¡Inhala! ¡Expira! ¡Expira! ¡Expiro! ¡Sacaba la lengua! ¡Panceta! ¡H CPT! ¡Dos! ¡Dos! No te quiero escuchar, no está ahí, ¡no! ¡Terminamos con la piñata! Cumpleaños a domicilio, cumple.com.ar ¿Qué les pareció el show, chicos? ¡Bien! ¿Te gustó? ¡Bien! ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡El show! ¡El show! ¡Todo! La parte de la película Y también la película ¡Quiero un CD, por favor! ¿A vos? A ver, no. Las canciones ya las conocieron ustedes, ¿no? Un CD para mí. ¿Les gusta? Sí. ¡Una selfie! ¡Una selfie! ¡Vamos amigos, los queremos! ¡Raca, ca! Yo les voy a decir a mamá si pueden venir para mi familia. Ay, ese sería estupendo. ¡Au! ¡Cumpleaños a domicilio! ¡Hala, ca! ¡EN, espera! ¡N, espera! ¡Cumpleaños a domicilio! ¡Ey! Gracias por ver el video.